Es un honor tenerlo acá y poder hablar de este tema que tanto nos gusta y nos apasiona a todos los que estamos acá y que cada vez somos más. Me siento parte de ser uno de los pioneros del desarrollo de CrossFit acá en Catamarca. Yo estaba entrenando, mi mamá me preguntó qué estaba haciendo y le digo, si te acordás, yo te conté que practico CrossFit, pero qué es eso, hagamos un grupo de gente y yo les muestro. Juntamos piedras y palos y con eso, en la casa de un vecino así de esa forma, le expliqué lo que era CrossFit, ¿no? Porque CrossFit se puede hacer con elementos que por ahí a uno le parecen impensados, pero la idea es mover el cuerpo. El CrossFit es justamente un entrenamiento funcional que se practica, yo le digo relativa intensidad, la verdad que es de alta intensidad. ¿Por qué? Porque la lleva la persona a medida que va mejorando su técnica a aumentar solo su intensidad. ¿Por qué? Porque va metiendo más repeticiones en menor tiempo. Eso hace que eleve su metabolismo y que empiece a quemar grasa y a generar masa magra, que es lo que generalmente una persona que busca un estado de salud, tener sus indicadores como ácido úrico, colesterol, en orden, ¿verdad? Presión inclusive, le sirve muchísimo, le aporta muchos beneficios. Bueno, el CrossFit es una sola cosa, nada más que tiene distintas maneras de entrenar, a eso le podemos llamar modalidades. Entonces el estímulo que recibe la persona que entrena es totalmente variado. La persona que entrena jamás se acostumbra debido a esa variabilidad, sino que se adapta a la manera de entrenar e impacta de tal forma que le cambia la estructura corporal. En sí son dos técnicas que se utilizan, que es la combinación donde confluye el CrossFit, para entrenar las capacidades. Por un lado la gimnasia deportiva, donde uno utiliza el propio peso del cuerpo, que para eso está todo este rack que está acá, que se utiliza para hacer ejercicios de colgado, de gimnasia deportiva. Y por otro lado, técnicas de levantamiento olímpico usando cargas externas, que como verán allá al fondo, son chicos que están trabajando con peso. Esas dos cosas hacen que uno pueda entrenar todas las capacidades y en definitiva lo que se logra es corregir el rango de movimiento o mejorarlo. La idea es tener mejor control motor, o sea, mejor técnica. A medida que mejora la técnica, avanza todo lo demás y vienen los resultados. Mira, el entrenamiento del CrossFit dura una hora, y en esa hora se hace un montón de cosas. Entran en calor, se movilizan articulaciones, tejidos. ¿Para qué? Para estar en condiciones de hacer el trabajo del día. El trabajo del día cambia todos los días. Un chico que ya quiere buscar un poco más de rendimiento, ir un poco más allá, que también lo puede lograr, hoy por hoy el CrossFit es un deporte y te ofrece la posibilidad de competir, de ser un atleta, entre comillas también, ¿no? No todo el mundo puede llegar a ser un atleta de élite. Pero sí estar en un nivel superior. Y las planificaciones de esos chicos pueden llevar un poco más de tiempo de una hora, ¿sí? Una persona que recién comienza, es necesario un estímulo de dos veces por semana, o sea, dos horas a la semana, ¿eh? Para que genere justamente el impacto que necesita tener en su cuerpo para empezar a beneficiarse con los cambios que el CrossFit produce. Bueno, los invitamos a todos los que quieran estar interesados en avivar un poco más, que se acerquen por el box, ¿sí? De a poco se va generando una comunidad muy importante en Catamarca, que está, como bien vos dijiste, interesado en otro ritmo de vida, en darle a su vida calidad. Y creo que aquí lo pueden lograr, pueden venir, los invitamos a todos aquellos que estén interesados en descubrir la disciplina y en hacer una clase de prueba gratis cuando quieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!